Hola, ¿cómo están? Bueno, pues es muy buen momento de ahorita analizar estas cinco razones que te voy a decir de por qué nos enfermamos muy seguido. Y yo creo que ahorita tenemos el tiempo como para dedicarle unos minutitos y analizarlo. Lo puedes escribir, te va a ayudar muchísimo para que realmente entiendas este ejercicio tan veloz que te voy a dar. La primera razón es por no perdonar. Así es que pon en esa licita a esa persona que tienes que perdonar y empieza a trabajar en eso para que realmente pronto suceda. La segunda tiene que ver muchísimo por aferrarnos al pasado. Corta con esa situación, corta primero con una y vete poco a poco cortando con las demás para que realmente empieces a liberarte porque el pasado, pues pasado está. La tercera que es el juntarnos o relacionarnos con personas tóxicas, personas a lo mejor muy negativas, personas que constantemente todo lo ven como un no. De esas personas, bueno, pues en este momento lo puedes poner muy a prueba porque pues vas a estar un poquito separada de esas personas y ahí te vas a dar cuenta y vas a poder analizarlo mucho mejor por no seguir tus sueños. Así es que pon atención en esos sueños que has tenido y que realmente deseas y empieza con uno, empieza a cumplirlo. Ponte la como meta para que llegue muy, muy pronto. Y el quinto, y yo creo que es el más poco fácil de lograr y es saber dejar ir. Es momento de que dejes ir todas esas noticias o todos esos acontecimientos que te están causando miedo, que te están alterando. Déjalos ir. Trata de ver cosas que realmente sumen. Ponte a escribir, ponte a leer, ponte a hacer otras cosas para que realmente cortes con eso. Y esas cinco cosas, créeme que te van a ayudar a que realmente tu salud cada día esté mejor. Así es que ponte a escribir, ponte a hacer este ejercicio y empieza a vivir de una manera distinta.